Hola, ¿Qué tal? Querido auditorio de noventa grados, así es, ya el día de hoy el gobernador electo Alfredo Ramírez informó que Andrés Manuel viene próximamente a la ciudad de Morelia, pero vamos a empezar con el actual gobernador Silvano Orioles Conejo, que bueno, la verdad es que no hay sorpresas, continúa con sus giras de medios por la ciudad de México, ahora dio una entrevista a Carlos Alarraqui, en la cual, pues, dijo que Andrés Manuel está faltando el respeto a su embestidura de gobernador y como ciudadano, por no recibirlo, ¿Verdad? Y si usted ve esta entrevista, pues, ahí también estuvo el más reconocido de estos tiempos, que fue el banquito verde. Pero bueno, ahora pasando al gobernador electo, informó que Andrés Manuel López Obrador viene el día treinta de septiembre a la ciudad de Morelia, que va a ser el invitado de honor a los festejos del natalicio de José María Morelos y Pavón, y que ese mismo día, aunque no dijo si estará presente en la ceremonia, va a presentar a su gabinete de gobierno. En una conferencia de prensa, dijo el día de hoy que no va a adelantar nada, pero que va a estar considerando muchísimos perfiles para su gabinete. También nosotros le preguntamos si ya tenía a quien era el secreto o quien fungirá como el secretario de Seguridad, desgraciadamente, pues, prefirió no adelantar detalles. Algo más que dijo el gobernador electo es que, pues, bueno, no hay motivos para que actualmente ya la administración de Silvano Aureoles tenga adeudos a estas alturas del año, porque, bueno, sí hay un déficit presupuestario en el gobierno de Michoacán, pero, bueno, ese déficit se presenta a finales de año, en octubre, pero que no hay motivo para que ahorita en julio no haya, no se le esté pagando salarios y prestaciones a la policía michoacana, al magisterio michocano, y a otras instancias con las que todavía hay adeudos. Como les dije la semana pasada, Silvano Aureoles tuvo que haber saldado estos adeudos con un mínimo de tres meses antes de dejar su administración, este plazo ya se venció, y bueno, Alfredo Ramírez le dijo que tiene que entregar el estado con seguridad y con cuentas claras. Ahora, como usted recordará también, la semana pasada le informé que Alfredo Ramírez se iba a reunir con el gabinete federal, así, así sucedió. El día de hoy nos dio a conocer al menos tres acciones, pues, importantes. La primera es que se reunió con el secretario del bienestar, Javier May Rodríguez, y se solicitó considerar extender la cobertura de pensión para personas con discapacidad e incluir a los beneficiarios de 30 a 64 años de edad, algo que fue una de sus propuestas de campaña. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad entre 30 y 64 años se ven desprotegidas y no contaban con una pensión. Para esto, para llegar a ampliarla en cuestión del límite de edad, el estado, es decir, el ejecutivo estatal, pondría el 50% y la otra, el otro 50%, la federación. También dijo que iba a buscar que se amplíe el programa Sembrando Vida, este programa con el que el gobierno federal les otorga árboles frutales a los agrónomos de aquí del estado, bueno, de todo el país, pero concentrando en el estado, lo va a llevar al territorio Sierra Costa y a la zona lacustre de Pátzcuaro. Es decir, que lo va a llevar, por ejemplo, a municipios como Aguililla, Cualcomán y este Tierra Caliente. Ahora, con el director general del IMSS, Zoe Robledo, trató algo que esta administración intentó pero que no logró, usted lo recordará, y es el traslado y la descentralización de las oficinas del IMSS, aquí a la ciudad de Morelia, que esto generaría alrededor de dos mil seiscientos empleos en su primera etapa, le presentó dos alternativas de terreno, la primera está en la salida Milcumbres y la otra en la salida Pátzcuaro. Y bueno, finalmente, con Jorge Nuño, el secretario de infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se hablaron de varios proyectos. El primero, una construcción del libramiento norte de Uruapan, que sería de veinticinco kilómetros, y se propuso la construcción de la carretera Aguililla-Cualcomán, que es de un aproximado de ciento treinta y cinco kilómetros. La, el tramo de, bueno, además, un una carretera Uruapan-Samora, con una extensión de setenta y un kilómetros, y en total de los tramos carreteros de Uruapan, sería una inversión de seis mil treinta y dos millones de pesos. Pues bueno, ahí están los avances del gobernador electo, algo que sí dijo y que dejó muy claro, es que si bien ya está empezando a gestionar, él tomará decisiones a partir del primero de octubre, y ya veremos cómo se llevan a cabo, pues estas transiciones, porque pues, al menos hasta ahora sigue sin haber relación entre el gobierno del estado, y pues el equipo de transición de Alfredo Ramírez Bedoya. Pues bueno, esto fue todo, nos vemos la próxima semana.